Daniel Novoa sale a una rueda de prensa con Inés Manzano y con la ex-ministra Sonsoles García, ex, porque después de que salen una rueda de prensa, lo mismo pasó con González, salen una cadena nacional y después te renuncian. Y salen sonrientes, ¿verdad? Y te salen sonrientes y te dicen que la crisis va a mejorar, porque además tanto va a mejorar que paulatinamente te vamos a bajar los cortes de 10, 12 horas, etcétera, etcétera, y te los vamos a bajar. Entonces ya no van a ser 12 horas, gracias presidente, ahora van a ser de 10, gracias Prezi, después van a ser de 8, gracias Prezi. Y en un tuit eliminado, en un tuit eliminado de la presidencia, te ponen que prepárate para los nuevos cortes de luz, prepárate para los nuevos cortes de luz, los generadores eléctricos son una solución confiable durante los cortes de energía, mantén tu hogar iluminado, electrodoméstico funcionando y la seguridad garantizada. Presidencia del Ecuador actuando como cualquier empresa que te da una promoción dos por uno. Y no me lo quites, y todavía te lo promocionan funcionando como un, ¿cómo se llama? Un comandato, un créditos económicos, un comisariato, un megamaxi. Esa es la presidencia del Ecuador. Una empresa más, y me pregunto, ¿quién está detrás del tema de los generadores? Porque nada es gratis, señores. No están transparentados los concursos, no están transparentados todos los, mira, los contratitos que se le dan a la familia Novoa y compañía. Y viene la presidencia del Ecuador en un tuit a decirte, prepárate para los nuevos cortes de luz. Como si fuera, prepárate para la Navidad, prepárate para el Black Friday, prepárate para el fin de año, no. Te cortan la luz y luego te dicen, prepárate, los generadores es lo mejor. Y te ponen las ventajas de usar generador eléctrico en la economía. Al tener un generador reduces la dependencia de la red eléctrica local. La que tú nos quitaste su pedazo de vago y de incompetente. Y te dicen que mira, ay, qué bueno, ah, bueno, está bien. Pero si no tenemos corriente, ¿de qué hablas de ventaja? Y dice que gastas menos dinero. Tú, Pac, ayúdame porque tú tienes esos cálculos que tú siempre estás en eso. Dice que se gasta menos dinero en el tema de un generador. Tú el otro día me hiciste un cálculo de la gasolina que se gastaba mensualmente. El generador que nosotros usamos precisamente para poder salir en vivo, porque estamos conectados con Quito, un galón cada hora de gasolina super. ¿Cuánto más o menos es? ¿Cuatro guardas? Por hora, por hora, por hora, por hora, por hora, 12 dólares al día. ¿Cuál es el cálculo? Ayúdame ahí. 12 dólares al día por 20, 12 dólares, bueno, por 20 sí es que, o sea, 240 dólares. Por tres horas, ah, claro, por tres horas diarias. 240 por tres horas diarias, porque no estamos encendidos 12 horas al día, no, ni 8. Son tres, 240 dólares al mes. Cuando la planilla de luz te venía diferente y eran 20 o 30 o 40, dependiendo de lo que tú gastaras en el día. Y te viene a decir este gobierno inepto, este gobierno pero violento. Me salen todos los adjetivos posibles. Decirte que ahorras, ahorras, estás ahorrando y te lo venden. Te lo venden, ¿no? Presidencia del Ecuador de créditos económicos. Las ventajas, continuidad en las rutinas diarias. ¡Ah, caramba! Si los apagones son frecuentes, el generador permite que las actividades diarias, como cocinar, lavar ropa, etc., continúen sin interrupciones. Minimizando el impacto en la calidad de vida. Mentirosos, mentirosos. Ustedes saben el sonido, ustedes lo escuchan, el sonido de un generador. La contaminación de un generador. El olor de un generador. ¿Qué calidad de vida estás hablando, hijo de la valiente? ¿Qué calidad de vida estás hablando, mentirosos, si te lo ponen así? Porque les encanta la romantización de la pobreza. Eso les encanta. Y ya voy a hablar de eso. Siguiente. Trabajo remoto y conectividad. Si trabajas desde casa, un generador garantiza que tus dispositivos electrónicos continúen operando. Pero es que yo me asombro. Continúen operando. Si no tienes ni internet, porque las operadoras también se van a la señal. Y aún así tienes que seguir pagando el plan. No tienes internet. La gente no tiene internet. Y no me lo estoy inventando yo, que sí tengo internet en México. No me lo estoy inventando. Tengo que grabar los programas. Porque las personas y los invitados que se conectan conmigo no pueden conectarse a ciertas horas de la noche porque no tienen internet. ¿De qué computadora hablas? Si hay gente pobre en Ecuador, casi un 60%. Que no tienen a veces ni conectividad, ni plan, ni acceso a un plan, ni cómo pagarlo. Y no tienen ni computadora. Privilegiados de lo último, de miércoles. Eso es lo que son. Privilegiados es lo que son. No tienen ni computadora. Y tú estás diciendo, mira, puedes mantener la computadora conectada. Y seguridad y confort. Te ponen confort. Híjole. Te ponen confort. El gobierno te dice que vas a tener seguridad y confort. Vas a estar cómodo. Te pone el gobierno. Mantiene los operativos, los sistemas de seguridad del hogar, las alarmas y brinde iluminación para evitar accidentes en la oscuridad. Ay, bendito. Accidentes en la oscuridad. Y te dice que te da seguridad. Ajá, porque todo el Ecuador tiene cámaras, pues. Todo el Ecuador puede pagar un servicio de esto de monitoreo. No, sí, pues a ver, vamos a ver. Entonces, mira, te asegura que la cámara esté funcionando cuando te vayan a robar. Eso es lo que te dice el gobierno, porque tampoco te está dando seguridad. Entonces, mientras tienes la cámara conectada, ahí te das cuenta. Gracias al generador, tu cámara estará conectada y te vas a dar cuenta cuando te van a robar. Y por favor, el generador va a mantener la luz para que el ladrón pueda ingresar y no cometa, no haya ningún accidente en la oscuridad. ¿Se dan cuenta la indolencia? Es un tuit eliminado. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes son estos? Irene, ya que me estás viendo, ¿en serio? Te creí más inteligente, te creí más capaz. En vez de hacer una cosa como esta, romantizando la crisis energética y la crisis de violencia económica que vivimos en el país. Y diciendo que compre un generador. Ecuador uniendo esfuerzos. Ecuador uniendo esfuerzos. Ecuador uniendo esfuerzos, claro. No es el gobierno. Son los pobres los que están uniendo, arrimando el hombro como siempre. Es la base de la pirámide. En la base están todos los pobres, violentados y precarizados, sosteniendo a Danielito Novoa que no pague impuestos y que te dice cómprate un generador. No seas chillón. No seas chillón. Y en uno de los comentarios que veía, porque alguien publicaba esto, había una persona que decía, ay, pero dejen de ser resentido social. El que tiene dinero puede comprarse un generador. A eso voy. Gracias, Luisito. A eso voy. Ahí está el comentario. El que puede comprarse un generador, por favor, dejen de ser resentidos sociales con la gente que tiene dinero. A eso voy. No piensan el que no tiene dinero. El que tiene dinero en Ecuador es un porcentaje mínimo. Entre ellos, la familia Novoa. Que probablemente, por donde viva la familia Novoa, sí haya servicio eléctrico. En las empresas de la familia Novoa, sí haya servicio eléctrico. Y Daniel Novoa siempre va a tener, y su familia va a tener, servicio eléctrico. Esto no es cuestión de resentimiento social. ¿Sabes por qué? Porque vienen estas personas privilegiadas a decir, pero el rico tiene dinero, que lo compre. Es lo mismo cuando te dicen que un millonario sea presidente porque él no va a robar. No es resentimiento social, es la realidad. Y es la realidad cultural del país. Entonces, el de la clase media mira al pobre y le dice, resentido social. Mientras el rico está allá arriba, beneficiándose de todos los recursos del país, de la gente pobre, robando, siendo corruptos, a ellos no, a ellos no se los ataca, porque ellos tienen dinero. El que se les ataca es el que está allá abajo. Sosteniendo la pirámide, sosteniendo el país con el trabajo, precarizado. Sosteniendo el país con los emprendimientos, sosteniendo el país ahí, dale, 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 entregando, vaya, alma, corazón, vida. Esos son los resentidos sociales. No jodan, chicos. No jodan. Esto no se trata de resentimiento social. Se trata de justicia social. Se trata de equilibrio social. Se trata de equidad. Que no me venga un gobierno a decir que hay que unir esfuerzos para que compres el generador porque te va a ir bien. Cuando nos has quitado la electricidad. Y cuando además culpas a otros sabiendo que eres tú el único culpable. Daniel Novoa y sus ministros.